Trabajar en el extranjero ya no es solo un sueño, Confenalco Antioquia lo hace posible con el lanzamiento de su agencia de empleo transacional, una iniciativa única que conecta a los colombianos con oportunidades laborales internacionales de forma segura, personalizada y humanizada. La agencia de empleo transnacional de Confenalco Antioquia tiene como propósito acompañar de manera humanizada y segura a las personas con intereses de trabajar en otros países. Si estás interesado, acércate a nuestras agencias de empleo y registra tu hoja de vida. Te acompañaremos en este viaje con diferentes maletas para que conozcas las vacantes internacionales. Este es un nuevo servicio que no solo facilita el acceso al mercado global, sino que también acompaña a los trabajadores en cada paso del proceso, ayudándoles a construir un futuro en el exterior. Desde Confenalco Antioquia realizamos el lanzamiento de nuestra agencia de empleo transnacional en el marco del foro de movilidad humana, donde pudimos tener una agencia de empleo donde vamos a conversar de qué pasa sobre la migración, qué está pasando también con los temas de nómadas digitales. El propósito de nuestra agencia de empleo transnacional es poder acompañar de una manera humanizada. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 2023, en el departamento de Antioquia el 83,5% de los jóvenes manifestaron que el estar interesados en salir del país de busca oportunidades laborales y el 18,9% de ellos residen en el Valle de Aburrá.